El gremio deportivo y en particular Muah Thai están de luto luego de que el italiano Christian Daggio falleciera luego de pasar dos días en coma, producto de las lesiones cerebrales que le ocasionó la pelea ante Don Periwain. La pelea tuvo lugar en Tailandia y Daggio quien fuera siete veces campeón del mundo, perdió el combate por la vía del knockout en el último más alto de la contienda, sin embargo el peleador perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Por su parte su hermano declaró, murió como quería morir, no me arrepiento porque él era así, dijo que quería pelear hasta que tuviera 80 años.